Bueno, el día de hoy hemos venido al Hard Rock Casino y Hotel a gastar unos cuantos miles de dólares que nos sobraban Ya están todos, ya están todos Ya las roquituras son todos Todos, todos, todos Sí, estamos... Alá, me sobra mucho dinero, no sé qué gastarles Y me dijo, ya, bueno, el casino de... Nada, mentira, mentira Hemos venido a pasear y a tomar una foto Sí, sí, sí ¡Mira, vamos! ¡Bien pantano, bien vestido, la pajarita con la bota de Rambo! ¡Eso! Y mi amor siempre es recta Mira, espectacular, ¿eh? Módela, 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 módela No puedo negar Y tampoco puedo negar Que soy un hombre afortunado Me acabo de ganar Miren todas estas fechas acá en el casino Y sin saber, ay, un buen día nomás Soy un hombre afortunado, no hay duda de eso No puedo negar Y tampoco puedo negar Que soy un hombre afortunado Me acabo de ganar Miren todas estas fechas acá en el casino Y sin saber, ay, un buen día nomás Soy un hombre afortunado No hay duda de eso Bendita sea la tuerca del tornillo de la llanta del camión Que trajo el cemento para hacer este pavimento Por donde camina este monumento, mamita rica Bendita sea la tuerca del tornillo de la llanta del camión Que trajo el cemento para hacer este pavimento Por donde camina este monumento, mamita rica Para hacer este monumento, mamita rica de la llanta del camión ¡Gracias!